Ah, carrera dura. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. No lo puedo creer, ¿no? ¿Qué pasó? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ah, pero veníamos peleando hermoso. Gracias. Queda una fecha igual. Gracias. ¿Aún? Quedan cinco minutos. Seis. ¿Cómo va? ¿Cómo vienen? Rodri viene cuarto, se vengo sexto. ¿Y Martín? No lo veo. No lo veo. ¿Rolo? ¿Qué manera de pasar rezagado? Cuidado. ¿Por qué no? ¿Y lo veo? 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 la vuelta rojo y ahí vamos la vuelta rojo Iván no me toque pajero qué pajero, qué rezagado es este uruguayo de mierda, muerto de hambre la vuelta rojo la vuelta rojo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video